¿Qué expectativas tienen con estos nuevos comisarios de partido? Sí, lo que tenemos ahora es que tenemos muchos torneos en CONCACAF, necesitamos más comisionados que vayan aprendiendo esta actividad, próximamente viene la Liga de Naciones en su fase previa, en la cual habrán 17 partidos cada fecha FIFA, entonces necesitamos comisionados que tengan la capacidad para poder apoyar a las federaciones cuando realizan ese tipo de eventos. ¿Qué tan provechosos fueron estos tres días con este grupo de comisarios de partido? Pues realmente muy provechosos, creo que el tiempo nos hizo falta, son personas muy abiertas de discutir los temas, de transmitir experiencias que han tenido en sus países, como les digo es un grupo bastante selectivo, con mucha capacidad y que creemos que vamos por un buen camino con los nuevos comisionados. ¿Acerca las condiciones que tuvieron, qué destacar y cuánto se les facilitó el trabajo? Bueno, realmente estar acá en las instalaciones del proyecto Gol para nosotros es importantísimo, por eso que tenemos todo acá, donde poder realizar la práctica aquí mismo cerca en Alajuela, o sea, realmente la comodidad que hemos tenido nos ha ayudado muchísimo para alcanzar los objetivos del curso. Bueno, sí, yo creo que es mucho lo que se aprende a nivel administrativo de lo que es un partido de fútbol, no solamente la administración, sino una serie de factores que hay que tomar en cuenta. No hay duda que la seguridad es muy importante, no solamente la seguridad, hablando de un cuerpo policial que está en ese momento, sino la seguridad de los aficionados. Es muy importante que el espectáculo tenga en realidad las condiciones que siempre se buscan cuando un partido de fútbol es realidad. Nosotros creemos que es solamente un partido en la 105 por 68, sino que hay una serie de factores que tenemos que cuidar. Y sin duda, pues también el reporte de todo lo que son una serie de incidentes que ya suceden durante el encuentro. Yo creo que estamos en realidad muy contentos, no solamente nosotros, los costarricenses, que podríamos llevar una serie de experiencias a toda nuestra liga, sino que también los hermanos centroamericanos y algunos otros compañeros de la CONCACAF que han participado. ¿Qué conclusiones saca también de que haya nueve costarricenses capacitándose para poder contribuir a la región en este tipo de actividad? Bueno, yo creo que lo más importante de esto no es solamente que contribuyamos a la región, sino que contribuyamos nosotros en nuestro propio país. Me parece que hay gente de las cinco, de las seis ligas acá participando y yo creo que eso es muy importante, que toda esta serie de protocolos que nosotros aprendemos los podamos llevar a nuestras ligas y educar a la gente que los comisarios son importantes para poder asegurar el éxito en los espectáculos que nosotros tenemos. Hay mucha satisfacción por parte de la organización, en este caso CONCACAF, de la estadía aquí en Costa Rica, los recursos y las herramientas con las que pueden contar para este tipo de actividades. Una vez más se demuestran las condiciones que tiene el fútbol de Costa Rica y la federación para el desarrollo del fútbol. Bueno, yo creo que eso está comprobado, CONCACAF ve a Costa Rica con muy buenos ojos. Yo creo que nos han puesto como ejemplo ya en muchas ocasiones y yo creo que eso nos llena de satisfacción. Cuando usted comenta y habla también con la gente que viene a recibir estos cursos, pues admiran las instalaciones que Costa Rica tiene y las condiciones. Yo creo que para nosotros eso es un sentido de orgullo, saber que nuestras instalaciones cumplen con una serie de requisitos que CONCACAF nos pide y que cumplimos nosotros en este momento 100%. ¡Gracias!